un panorama muy hermoso mi gente miren este día está fantástico para andar aquí vagando ahorita vean qué belleza de día soleado rico rico wow está bello día aunque los arbolitos están pelones pero así se ven lindos miren esta tortuguita y a ratos que la venimos siguiendo pero como que fuera caminando porque no se apura y la brita va bien relajado y los fuimos se viene el veranito que está hermoso para pasear muy rico día me encanta cuando el día está soleado porque ven que da no sé como que le alegra más el día uno el espíritu se siente uno más animado muy rico pero así triste cuando está triste y nublado me da depresión a mí eso me pone bien mal no sé si a ustedes también pero a mí me pone bien desanimada vean esto tiendas pero eso sí que si entran una tienda de esa una sola camisa vale como ciento y algo demasiado eso nosotros vamos para el final de la isla vamos para allá a ver cómo está el panorama por este lado aprovechando el día bello miren esta es una iglesia que bonita le mando un saludo mi gente a todos ustedes a los que ven el vídeo yo sé que puede ver calles no es nada bonito es aburrido pero les digo mírenlas por veces salen partes bonitas hay veces porque yo soy una a veces yo me aburro de ver calles también no es algo que les gusta toda la gente pasar viendo pero pues ya vamos a cambiar esto vamos a buscar que otra cosa grabar en vez de todo esto ahí cuídense se les mandan saluditos a todos los quiero mucho gracias por estar siempre tomándose ese tiempo para ver aunque sea un momentito los vídeos gracias a todos ustedes y que tengan un lindo día bye bye